porque el problema es conmigo no es con María eso Paquito es muy cochino y brutesco de tu parte es muy cochino y muy brutesco de tu parte cogerla con María que María no tiene la culpa de eso cogerla conmigo, venga alentado y despíngame cogerla conmigo, te quise ayudar te quise alertar y tú dices que no bueno el comunicado tú dices que no, no yo no voy a subirla a nadie ahora hasta que no esté María gracias este está yendo no, no, si yo le pedí cámara y él no quiso subirme a mí que yo quería aplacar las cosas este está yendo, a ver mira, para que se acabe esto mira, es una cobardía de parte de tu marido atacar a María de su cachar mira, para que este niño a mí, ningún cobardía le está creando un problema no, pero tranquilo mira, ya se va a acabar el problema ya se va a acabar el problema déjame hablar, Maday ponte punto en boca déjame hablar mira ve lo que creaste compadre reporta lo que tú quieras a mí tú no me chantajeas con eso María no tiene la culpa pero señor, ya para que se acabe todo esto mira, con el aprecio y el cariño que yo le tengo a María que Paquito se va por el punto más débil señores yo voy a llamar a Wilson para que Wilson me pague el pasaje que me prometió para ir para Miami pero para que se acabe la victimización para que se acabe todo llegando a Miami no van a saber más de ahora mi hija María tú misma deslíndate de mí mami bótame mándame para la pinga haz lo que tú quieras yo siempre te voy a querer lo único que me falta que hacer como hombre que soy aceptar mis errores que te he metido a ti en mis errores porque yo si soy un hombre y cuando la cago la cago pero quise hacer un bien y salió un mal Wilson llévame para Miami pase lo que pase es mi responsabilidad llegando a Miami ya van a dejar ya no van a decir más del manipulador no van a decir más nada de nadie entonces señores María hazle caso a todo el mundo Wilson que me pague el viaje yo me voy para Miami me voy a desaparecer lo mejor me vaya para casa de mi hermana un tiempo que me dijo que podía ir y me voy a desaparecer las redes sociales para que no haya más ahora mismo manipulador ahora mismo la víctima ahora mismo me voy a desaparecer de las redes sociales porque están cogiendo esto para hacerle daño de una manera a otra a María porque María no tiene nada que ver con mis errores vengan a donde estoy yo no vengan a donde está María que lo que ha hecho es ayudarme y si yo le he pagado mal y si se ha buscado mis problemas conmigo entonces lo único que le voy a decir Wilson por favor ven no yo no estoy poniendo a nadie entre estas el problema soy yo le estoy afectando a María ya se acabó el muerto muerto el perro se acabó la rabia María yo mismo te pido yo voy a tratar de salir de todo aquí irme para Miami y yo mismo de corazón te pido María que si yo soy el problema arráncame de rayos tú tienes tu familia tú tienes todo Wilson lo mayor posible hacer es tú venir a buscarme pagarme el pasaje me voy para Miami se rompe el teléfono se rompe todo y ya sigo siendo el mismo loco de siempre que cuando no estaba en redes sociales comía por lo menos todos los días trabajaba de vez en cuando pero no tenía ningún tipo de problema entonces ya como el problema es Aramis Gallardo como yo afecto a María a usted entonces ya yo me desaparezco de las redes sociales llegando a Miami ya ustedes saben el teléfono se me desconecta en un mes y no voy a tener más conexión con nadie como yo soy el malo como yo soy el malo como yo soy todo entonces ya ya no tendrán quien lo entretenga quien lo haga reír porque entonces yo entré a dar un consejo y entonces el que salí mal soy yo entonces que cogen cogen a la pobre María de punta de lanza a reportarle sus cachas no 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 realmente yo te voy a decir una cosa ya yo no quiero que regañen más a María que le den queja a María porque María no es mi mamá señores yo después no quiero que estén diciendo por ahí yo no quiero que estén diciendo que hicieron que estén diciendo por ahí donde está el loco extrañamos el loco no sé usted el loco se va porque para ustedes el loco es el malo para ustedes entonces el loco es el malo ponen a Vanesita como la víctima a Paquito y a Caterin como la víctima entonces donde se donde se arranca el mal de la raíz como yo soy el que le estoy haciendo yo como soy el que le estoy haciendo daño como yo soy el que estoy haciendo daño a María como yo soy el malo como yo pongo un huevo aquí un huevo más quédense con el body de las vegas quédense con el que ustedes quieran quedarse estoy jurando coño por la sepultura de mi madre y por la salud de mi hija llegando a Miami se acabó ahora a mí no me estén buscando no me estén diciendo que regresa a las redes ni nada de eso y no estoy manipulando a nadie como ustedes son los manipuladores que me hacen a mí el manipulador diciendo que yo soy el malo que yo soy la víctima yo cometo errores como lo comete errores cualquiera pero yo he visto mucha gente cometiendo errores y nadie le va para arriba a toda esa gente nadie le va para arriba a toda esa gente como el malo soy yo ya yo y María rompemos ya María te quiero a la doña la aprecio a todos ustedes le agradezco todo el tiempo que ustedes estaban aquí conmigo pero ya se acabó esto ya no estoy para que me cojan a mí de punta de lanza que el malo soy yo que el malo soy yo que el malo soy yo victimizándose ellos y estás haciendo que la víctima soy yo no se acabó esto señores se acabó esto realmente estoy hablando más serio que nunca y no estoy jugando y no estoy manipulando porque cuando un hombre mira con los ojos al frente no mentira y lo estoy diciendo por la salud de mi madre de mi hija por la sepultura de mi madre ya no tengo miedo a nadie a enfrentarme a nadie pase lo que me pase es mi responsabilidad porque no porque todo el mundo va llama a María le da queja a María tienen a María loca y María no es la culpable el culpable soy yo no lo llamen más a María no digan más a María no victimicen más yo soy el que estoy más por decir lo que pienso María está bien está bien siempre yo estoy más por decir lo que pienso entonces mentira lo que yo dije entonces como es mentira lo que yo dije ya señores yo voy a hablar con Wilson Wilson me va a ir a buscar me va a pagar el bus y yo voy para Miami ya llegando a Miami desconecto todo y ya sigo mi vida sin las redes y sin nada entonces me voy para el carajo me voy a desaparecer nadie va a saber nada de mí y ya no estén preguntando porque esto es por ustedes esto es por ustedes no es por mí esto es culpa la tienen todos ustedes que siempre están acechando dándole las quejas a María lo que hago yo no es responsabilidad de María cojones no le echen la culpa a una mujer que lo único que está haciendo es ayudarme y se ha metido en mis problemas constantemente María me dice me dieron quejas por aquí me dieron quejas por allá cojones hablen conmigo escríbenme un mismo no tienen que estar llamando a María tienen a María tormentada los problemas que ustedes tengan conmigo resuélvelo conmigo María no es un buzón de quejas y sugerencias María no es buzón de cojas y sugerencias todos estos tipos y tipas que se pasan mandándole mensajes a María dándole las quejas oye esto oye lo otro señores el que la caga soy yo el que la caga no es María el que la caga soy yo si todos los culpables son la gente que están hablando de María diciéndole a María descargándole a María qué culpa tiene María de los errores míos qué culpa tiene María de los errores míos entonces como yo soy hermano no sigue es culpa de todos los que le escriben a María y todos los que le están dando quejas a María no le den más quejas a María 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 no es mi mamá María no es mi mamá no le den más quejas a María cada vez que suben una directa le dicen María dile esto María dile aquello María dile a lo otro María no es mi mamá yo no estoy hablando contigo Eli yo estoy hablando al que le escribe o a la que le escribe yo no estoy diciendo nombre yo no estoy diciendo nombre me entiende yo no estoy diciendo nombre no oye estoy hablando con el seguidor o la seguidora que le da complaint a María no estoy generalizando que se aclare esto no estoy generalizando no yo no voy a romper ningún televisor Andrés una cosa que cueste dinero que me dio un seguidor porque yo lo voy a romper porque yo tengo que romper una cosa que me dio un seguidor yo no tengo que romper cosas que me dio porque yo tengo que romper Andrés porque yo tengo que romper una cosa que me dio un seguidor no lo tengo que romper Andrés yo no tengo que romper yo no tengo que romper nada porque yo tengo que romper una cosa que me dio un seguidor no André Wilson yo voy a hablar yo voy a hablar yo voy a hablar con Wilson quien me dijo que me pagaba el pasaje me pago el pasaje y me deslindo de todo ya me deslindo de todo no señores si aquí el culpable soy yo aquí el culpable de todo soy yo aquí María no es el culpable Madre no es el culpable André no es el culpable aquí el culpable de todo soy yo aquí el culpable soy yo y todas las cosas que se compraron se la voy a dejar a la doña de agradecimiento tú sabes que yo no puedo coger avión con ese eso ustedes me compran un pasaje o Wilson me va a comprar el pasaje voy a hablar con Wilson cuando venga de Útica si hago trabajo los 10 días me voy para Miami pero ahí los que tienen mi número si me quieren llamar y saludar yo les voy a contestar pero realmente ya estoy harto de todo esto estoy harto que culpen a María de todo porque María no es culpable de nada por consejo no ha sido porque María me ha dado consejo suficiente yo soy el cabeza dura y como yo soy el cabeza dura yo nunca voy a cambiar y yo prefiero que me coja un carro prefiero que me caiga un rayo porque no es justo que el cingado porque te lo digo Paquito ahora te digo cingado y bien que el cingado de Paquito en vez de venir y despingarse conmigo la coja con el cachar de María eso es injusto y eso es inadmisible inadmisible yo me meto en los pleitos de la gente porque yo lo que digo lo pienso y siempre me ha buscado el problema y yo acepto yo acepto mis errores yo acepto mis errores ¿cómo lo voy a hacer? diéndome a Miami tumbar el teléfono tumbar todo ni me busquen por la 40 ni me busquen por ningún lado que yo no voy a estar por esos lugares si me compran el pasaje que me lo compren no María déjale María déjale eso a Wilson que Wilson el Wilson se va a encargar de eso Wilson me prometió el Wilson se va a encargar de eso Wilson de eso se va a encargar Wilson me lo va a comprar nada más el dinero que tú tienes me lo manda para comer algo por el camino el dinero ese que yo tengo ahí tú me lo mandas para comprar algo por el camino de comida y esas cosas y Wilson me compra el pasaje Wilson me lo va a comprar Wilson me va a llevar primero vamos a hacer el trabajito de esa útica y después yo viro yo viro para Miami y él me lo compra y le agradezco a todos ustedes lo que han hecho por mí le agradezco estoy agradecido a todos ustedes pero si se lo digo no me busquen no me llamen no pregunten por mí porque el que quiere no juzga el que quiere acepta a las personas como son si yo he sido un mentiroso y he sido un manipulador y ustedes me quisieran como yo soy me aceptaran como yo soy pero no estén diciendo ahora que aquí verdaderamente hay dos o tres contados con la mano que no han sido hipócritas tú sabes quién me quiere de verdad María usted sabe quién me quiere de verdad Andrés Maday pero aquí hay una pila de hipócritas que dicen que quieren a uno y andan juzgando y no se juzgan ellos porque aquí solamente hay un Dios para juzgar para acabar con todo esto que yo soy el malo que yo soy la víctima sigan defendiendo al body de la vega al manipulador sigan defendiendo a todo el mundo hagan lo que ustedes hagan lo que ustedes quieran pero no voy a regresar a las redes sociales por un largo tiempo por un largo tiempo no voy a regresar a las redes sociales que van a salir por ahí extraño al manipulador extraño a la víctima no den beso de juda porque lo que yo hice ahora no maté a nadie no le puse un cuchillo dije lo que pensaba y todos ustedes lo vieron mal y todos ustedes lo vieron mal y todos ustedes me juzgaron y me criticaron y yo no dije ninguna cosa que era mentira yo nunca mentí ni manipulé a nadie yo dije lo que sentía si para ustedes decir lo que siento es una manipulación y es un error María realmente mami yo te amo y te lo juro mi amor te pido el favor deslíndate de mí no quiero que sepas más nada de mí ayúdame ahora en esto del pasaje y todo eso bebé porque realmente María tú siempre has estado conmigo y yo he cometido errores seguiré cometiendo errores y realmente María te lo digo de corazón coño tú eres como una hermana para mí y de verdad María realmente verdad María que no es justo María no es justo que tú pagues por mis errores no es justo que tú lleves la cruz de mis pecados y no es justo que todo el mundo te ataque te grite y se avalanche contra ti entonces señores como yo soy el malo como yo soy el manipulador y toda esa vaina Wilson está ahí Wilson se va a dar lo del trabajo primeramente yo estuve hablando con Andrés Porcel él me llamó ahora mismo creo que no se va a dar te voy a decir por qué te voy a decir por qué el próximo fin de semana yo me voy de viaje de nuevo el hombre no me pude ver con el salvadoreño me dijo tengo mucho trabajo si tú quieres ver el fin de semana que viene y yo no creo que te pueda traer el fin de semana que viene para que apagúte que así en un trabajo seguro atiéndeme una cosa tú puedes venir lo más pronto posible a recogerme Iván Manuel ayer y pagarme el pasaje y irme para mañana claro que sí ¿cuándo tú quieres hacerlo? ¿mañana? si vienes mañana mañana yo me voy me pagas el pasaje y ya vamos a hacerlo vamos a hacerlo porque yo me voy yo me voy mañana y llego como al mediodía ya no me va a dar tiempo yo voy a pasar por la cubana y voy a reservar el billete y entonces te voy a buscar el domingo en la mañana o el domingo coordinamos yo cuando yo llegue a la cubana al autobús y le pregunto a ver le pregunto a ver a qué hora salen para allá para Miami y entonces voy y te busco yo voy y te busco allá a Alenta yo voy y te busco yo voy y te busco si puedo buscarte el sábado mañana sábado en la noche te busco y amanece mi casa y al otro día te llevo te mando en el autobús cuenta con eso yo te ayudo ahí pero eso va a depender de la cubana yo llevo mañana llama a la cubana o o Andrés Porcera que llame a la cubana ve a qué hora sale la cubana ya mañana no va a ser sé la cosa del domingo sé la cosa del domingo puede irte el domingo o te puede ir el lunes en la mañana y ya ya me voy señores ya lo dije me voy a deslindar llegando a Miami me voy a deslindar de las redes sociales yo creo a la me que es lo mejor que tú haces me voy a deslindar de las redes sociales que el bory coja toda la abertura porque aquí yo digo lo que pienso yo lo dije era a mí mira Solecito si tú me llevas si tú me llevas a mí para Chicago y me das trabajo en Chicago yo realmente estoy dispuesto a trabajar contigo en Chicago estoy dispuesto a trabajar contigo en Chicago tú me lo tienes que decir con tiempo yo puedo dormir el mismo en el restaurante que en el salón de evento y tú me das trabajo ya cuando yo gane mi salario yo me rento en un lugar si tú me aceptas y me das trabajo es la única manera de que yo no vaya para Miami pero si si quieres ayudarme de esa manera que no es una obligación mami yo te lo acepto señor yo te lo acepto si yo creo que para para bueno para ti era a mí que te aleje un poquitico de las redes yo creo que sí yo creo que sí por la hija tuya que yo la conocí en mi casa en mi apartamento que ella necesita que tú progreses porque si tú progresas lo puedes mandar ya me voy me voy y me desaparezco y no yo le voy a decir una cosa que me están tirando en privado la gente que me están tirando en privado yo hago con mi dinero me va me va me va ahora le están tirando a Luisito para que no me pague el viaje ya dame un segundito las personas que me tiraron en privado diciéndome que no le pagan a mí el pasaje le voy a decir lo siguiente yo con mi dinero hago lo que me da mi gana esta es la madrina dilo no yo no voy a decir no hombre yo no soy mira me da un chance un momentico a Wilson quédate ahí pero no mira ahora me te voy a decir algo lo que tú hagas yo no te voy a criticar mi hermano yo me voy a quedar callado ahora no quiero que cuando tú te vayas ahora escúchame se trató de ayudar María espera un momento Luisito si vas a ir con el tema ese yo me peleé con la innombrable y nunca lo saqué yo no voy a sacar nada de la doña no 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 estoy hablando de una cosa seria no 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 aquí no vengas a crear cizaña papi no 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 yo sé por donde tú vienes papi no vengas a crear cizaña aquí no vengas a criar cizaña aquí porque tú vas a salir con un tema y yo a la doña no la voy a mencionar ni voy a dar dirección de la doña ni voy a sacar nada de la doña no no ni la dirección mía aunque yo no paro ni Jessy yo estoy desacatado ahora mismo yo no paro ni Jessy pero tú puedes a mí me da risa con Luisito loco porque viene aquí a decir cosas que yo sé ya yo le conozco a Luisito ya yo sé ya yo conozco a Luisito oye yo me voy yo me voy para Miami yo me desaparece voy a hablar voy a hablar con mi hermana y me voy para allá un tiempo no me tumbe pero yo creo que Luisito te aprecia a ti escúchame escúchame por lo que sí sí pero Luisito va a salir no no hables de la doña no sé qué cosa el indio me está atacando veo el indio ahí no veo que está poniendo mi nombre ahí oye indio cuidado conmigo no señores Wilson entonces tú vienes mañana no yo estoy saliendo yo estoy volando mañana de aquí de Syracuse porque yo compré un pasaje de vuelta a New Jersey mañana yo desde que llega New Jersey voy para la cubana para la autobola cubana y le pregunto a ellos pero tú tienes que estar seguro porque ese dinero es oye yo me voy Wilson yo me voy para Miami yo me voy ya que Solecito no me puede tener en Chicago porque tiene sus problemas yo me voy ya no hay de otra me voy desconecto el teléfono y ya me olvido del mundo todos los que quieran para cuando llegue a Miami todos los que me quieran ayudar con 5 con 10 con 20 pesos se lo pueden mandar a María y María me lo hace llegar los que me quieran apoyar sube a María o a Carecrimen o a Carecrimen sube a María a serio las despedidas son tristes pero son las despedidas mira mi amor déjame hablar Wilson mira mi amor todos los problemas que yo he tenido no es por falta de consejos pero yo lo voy a cambiar para qué te voy a decir para qué te voy a estar diciendo perdóname perdóname no voy a cambiar ya esto llegó al tope todos ustedes me apoyaron Wilson apaga esa pinga brother no yo no estoy diciendo no soy yo es María a mí no me culpe a mí no fui yo entonces María es muy es muy duro que tú tengas tu cachaca y que por mi culpa yo sé que a ti te duele abandonarme y déjame yo sé que no me vas a abandonar nunca y me vas a dejar pero María los haters y toda esta gente que siempre que cuando yo digo algo es como si yo hubiera matado y asesinado y se ensanchan conmigo aquí muchas cosas mira Daniel es uno que siempre entra a mi directa pero siempre viene esa chance conmigo con otra gente entonces hacerme como yo soy manipulador María como yo soy un tipo abominable despreciable odiado odioso entonces María no es justo de que tú pagues con mis errores mami y te voy a hablar claro con el dolor de mi alma cuando llegues a Miami cuando se cumple el mes déjame el mes este para con el teléfono cuando se me cumple el mes y se me venza no me lo pagues nosotros te lo vamos a seguir pagando no te preocupes nosotros no somos trastes así entonces mi amor yo te voy a hablar claro y con el dolor de mi alma te lo digo tú hiciste lo posible por imposible por ayudarme si esto llega me mete cuatro puñalas y me apuñala y me mata ya me morí si viene el rey y me mete cuatro puñalas y me mata me morí entonces como los seguidores en vez de ayudarme lo que hacen es atacarme entonces yo voy a hacer esto yo me voy a desaparecer tú sabes que yo tengo otra opción después voy a hablar con la otra opción a ver cómo 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 resolvemos me voy a no le podemos echar la culpa a nadie de lo que tú mismo te has buscado mira ahora yo estoy a punto de llorar porque yo puse todo mi empeño por ayudarte mi hermano todo todo y lo hice de corazón y me duele mucho verte ahora de nuevo tú echando a la mierda todo mi sacrificio entiendes pero bueno yo entiendo yo sabía que esto era tiempo de nada más tiempo tú sabes porque yo sé que tú nosotros no somos psiquiatras tú no eres una persona que que necesitas tú necesitas bueno mami para que mira mi amor para que se acabe tu tormento y se acabe yo me duele mami me duele eso también yo también quisiera llorar pero si lloro ahora soy un manipulador y soy y me estoy haciendo la víctima pero cuando yo termine esta directa me voy a poner a llorar también yo agradezco todo yo agradezco todo lo que tú has hecho por mí y agradezco todo lo que han yo no puedo no le estoy contestando ahí al indio le estoy contestando al indio le estoy contestando al indio no mami no te puedo subir no mami amor así no así no cuando te calmes María cuando no te quiero no me verte llorar mami te bajé porque verte llorar me rompe el corazón verte llorar me rompe el corazón porque yo sé que tú has hecho mucho por mí no 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 quiero verte llorar mami de verdad que no quiero verte llorar no queremos verte durmiendo en el piso allí trata de ver qué tú haces allí trata de ver yo me voy a desaparecer ustedes no van a saber de mí señores es lo que yo digo los que me quieren apoyar los que me quieran apoyar los que los que me los que me quieran los que me quieran apoyar señores ustedes saben el cachá de María y ustedes me mandan ese dinerito y ustedes me apoyan y se lo agradezco pero ya por un tiempo para mí dame un segundito mira tú necesitas comida son 24 horas de viaje y pasaste hambre cuando viniste si alguien quiere aportar un poquito para la comida porque el pasaje lo voy a pagar yo me lo pueden mandar el dinero a mí que yo se lo doy a Aramí desde que lo vea para la comida de Aramí del viaje de Nueva Jersey hasta Miami son 24 horas Aramí tiene que asegurarte también que tú sabes que no hay mucha higiene en ese autobús que tú uses calzoncillo ahí en ese autobús y compres tu papel higiénico y todo porque tú sabes cómo es el bus ese ¿me entiendes? sí que tengo que comprar agua y todo todos los que quieran Wilson pon el cachá tuyo ahí para los que me quieran apoyar de todas maneras María tiene un dinerito mío que ella me lo hace llegar ahí y si me quieren apoyar para cuando llegue a Miami tener mi dinerito para comer los primeros días porque yo con ese ID me puedo rentar en un motel en Miami por lo menos dos o tres días Wilson mamahuevo lee tu mesa es que yo no tengo lente en Maday perdón ay Dios mío por Dios ahora también es ciego oye Maday Mara la solecito Wilson serán las mencionadas en mi directa gracias mira Aramí te voy a decir una cosa no estés diciendo más que por culpa de tus seguidores tú te has metido en tremendas balaceras aquí porque has querido y por falta de consejo no ha sido porque María aquí ha destacado porque hay muchos consejos no consejos sino tratando de guiarte porque tú eres un adulto que jamás vas a cambiar nunca va a cambiar yo lo que traté de nunca cambia eso se sabe claro pero no puedes estar culpando que seguidores aquí cada vez que tú te metes en una balacera aparece María culpable y sin embargo ha sido eso es lo que yo le estoy diciendo que no culpen a María hay muchos seguidores que le mandan mensaje a María le dan la queja a María no a mí nadie me da la única que admitió ahorita de que ella me estaba llamando para que yo te perdonara y todo como que tú sabes porque la gente pensó de que yo soy la que me estaba dando por vencida no ya nosotros sabíamos que la doña había dicho ya Aramí hasta aquí llego hasta aquí tú sabes ya no puedes estar en mi casa ya puedes tú sabes ya puedes seguir tu camino pero no es porque yo porque yo soy amiga tuya y a mí ni nada tú me entiendes yo no yo soy nosotros somos amigos normal entiendes tú eres una persona que yo entiendo todos tus problemas a lo mejor le caes mal a muchas personas de la forma que tú te comportas y y está mal de muchas cosas que tú haces y te comportas eso que tú le hiciste a Jessica ahora horrible porque Jessica siempre a ti te ha tratado con amor y con respeto me entiendes entonces Paquito me puede reportar todo mi cash en su derecho tanto me entiendes porque lo que quiere es básicamente dar tu escarmiento a ti no en contra mí es dar este escarmiento entonces yo soy la única que presto mi plataforma para para yo hacerte la rifa y a ellos no te voy a hacer rifa porque ya mi objetivo contigo fue de yo seguir me entiendes para que tú pudieras durar un poco más ahí poderte ayudar a pagar tu renta ayudarte a conseguir tu dinerito para que estuvieras tranquilo y estuvieras María eso que yo tengo guardado ahí tú me lo mandas después yo sé lo que yo tengo que hacer María perdóname va a necesitar dinero para comer en el autobús mamá huevo lee messenger coño pero si nosotros nosotros le vamos a dar dinero igual nosotros nunca lo vamos a dejar botado porque si es la hora tú no puedes pagar el pasaje nosotros tenemos gente que pagan el pasaje porque nosotros somos amigos nosotros no te estoy dejando saber Wilson te estoy diciendo que le dejes el mensaje nadie te está atacando y se te agradece tu buen corazón también porque yo siempre te he respetado por eso perdóname si tú piensas de que te estoy atacando pero yo no te estoy atacando te estoy dejando saber de que si por ejemplo pasa algún problema contigo él puede contar con nosotros para así como nosotros lo sacamos de ahí lo volvemos a poner sano y seguro en el lugar donde yo no lo voy a dejar botado yo lo recojo yo sé yo sé que tú lo haces ahora que este problema que él creó en la directa de Paquito la culpa es tuya que tú le has creado un problema de buscar culpables Maray no si es el momento de buscar culpables hace días le estoy diciendo oye ya Maray ya se dio la solución me saco de las redes sociales me saco de las redes sociales ya las calles las calles son duras él estaba ahí mira Maray si algo yo sé yo sé vivir en la calle ajá atiendeme una cosa yo sé vivir mejor en la calle que en una casa yo sé vivir en las calles nosotros no se preocupen la calle es dura ante conocerle a ustedes vivir en la calle no Mili no te meten en eso porque yo sé lo que le estoy diciendo mira el niño el niño quiere subir el niño quiere subir bájate Wilson bájate yo sé que en Miami vas a tener trabajo porque eso sí es verdad en Miami él siempre ha tenido su buen trabajo y tuvo un poquito de trabajo pero lo tiene pero no es eso mijo eres más fácil no yo sé que eso es estilo de vida de la calle yo no he dicho que no el problema es que en Miami deja hablar a esto hay que quitar hablar está muy dura deja terminar la madre aquí no hay quien paga una renta mira lo que pasa esto es lo que pasa con Miami y se lo digo a ustedes ustedes saben que Miami tiene su problema y se le metió él entró donde Paquito a atacar se le metió a atacar a Vanessa así son los locos se le atacó Paquito tenía también el deber de bajarlo para que lo sube cuando él lo ponen mal lo ponen más nervioso cuando vienen todas ustedes todas estas viejas que son ustedes a atacarlo no, yo no le he dicho nada a tu madre bueno, bueno ahí no estás correcto escúchame, escúchame entonces el gordo el gordo a darle consejo que si mi mujer cómo le van a tratar de explicar lógica a una persona que está enferma no entiende que este señor nadie tiene aquí yo lo podría ayudar si este señor quiere invertir quiere hacer quiere comprar quiere desarrollar una ciudad yo le puedo ayudar yo no soy psiquiatra no le puedo dar consejo a mí me da risa lo que él hace pero que va a inventar que va a invertir ahora a mí un bingo lo que hace todo el mundo lo que hace Nancy pero eres más débil ustedes lo ponen débil porque les dan consejos ustedes no son nadie mira cuando esta gente hace cosas yo no te hago como hacen ahí me gusta ver los hospitales cuando se ponen locos el doctor no les hace caso el enfermero no les hace caso solo dice toma agua esto y el otro no entra en conversación él ya hizo eso tú sabes cómo está Fondipo ahora él no puede él ahora Fondipo él no sabe que ahora están dando aquí no lo están dejando entrar a esta gente ahí pues yo no sé y otra cosa Arami le hace falta donde está ustedes lo sacaron de ahí le hace falta ahí él se divierte él es alguien lo conoce ahí está como en un hospital pero sin los médicos pero es que Fondipo era bueno cuando estaba el club era como una discoteca ahora la policía no lo está dejando entrar ahí no 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 hay Fondipo que si te dejan entrar eso es de la 8 yo hablé con los Fondipo pero ayer le están haciendo bastante dinero ahora pero eso es lo que pasa Arami que todo el mundo le viene a dar consejo porque no le den consejo a Nancy cuando se le sube le dice mono negro al otro al otro porque no le dan consejo a él déjenlo a él él ya hizo su show yo traté de controlarlo en el sentido para que él tuviera un techo para que se hacer algo positivo en el sentido de yo decir Arami límpiame esto mira esto el otro pero a la misma vez yo también le decía a la doña doña él no esperes un 100% de él porque no lo vas a esperar ¿entiendes? porque desgraciadamente tú sabías y yo te lo advertí no pero del 88 siempre es así Eli y después te van y dejan a la gente ¿entiendes? y se le agradece y yo estoy